no ya se tiene foto si bien, ¿por qué? ya puedo ver qué vas ¿va a ver qué? a ver qué vas aquí amigo pero yo no puse nada en facebook youtube ya pero no vas a ver que día era porque es un tren dramatico esto yo no lo hago que es la nueva de la madre es que fue tonto el miguel cuando se estaba dando carrilla, lo dice a mi porque no me